¡Serte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top, ¿vale? Del meta actual. Ya os traje anteriormente 10 mejores junglas, ahora vamos con los top. Antes de seguir con la guía, deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, cosa que, bueno, si os queréis meter y tal, ya se vi, nada de spam, nada de trolleos ni nada, a poder ser, pues... Esto intenta hacer una comunidad ahí bastante unida y va por servidores, además, así que... A lo mejor hasta encontráis a gente con la que jugar en vuestros servidores, LAN, LAS o E-West. Así que nada, antes de seguir con la guía también deciros que esta guía no os estoy obligando a jugar con estos campeones, no os estoy diciendo que sean los más rotos de los más rotos de los más... No, solamente os estoy diciendo que son campeones que, bueno, con mucho winrate y que en el meta actual parece ser que están dando bastante duro, ¿vale? Así que evidentemente si están dando bastante duro, a lo mejor más de uno le puede sacar bastante provecho. Porque a lo mejor de estos 10 campeones, dos de ellos los sabéis usar muy bien y ahora mismo están bastante bien. Así que bueno, a lo mejor si le dais un poco más de chicha, pues aquí hay más... Más... Más vainas, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con el primer campeón del que quiero hablar, que es Malphite, ¿vale? Es raro que hable como primer campeón de Malphite, pero sí que es verdad que con los nuevos ítems está bastante más roto y ya no solo eso, sino que es un personaje que en línea se mantiene bastante bien, tiene muchísimo sustain. Sí que es verdad que a lo mejor si quieres jugar pokeando con Malphite, sí que es verdad que termina gastando bastante mana y eso, así que no se suele pokear mucho que digamos con él, ¿vale? solo y cuando sea necesario. También dependiendo de las runas que lleves, porque últimamente se está jugando también Malphite mid, que no está nada mal tampoco, pokea mucho el cabrón, toca mucho la pola, lo único es el tema del maná, pero bueno, por eso se van aquí a las runas. Cuando haga una guía de Malphite, pues os traeré tanto el Malphite top, el mítico, como el de mid, porque está bastante roto. Pero bueno, ¿por qué pongo a Malphite top? Es lo que os he dicho, ¿vale? Farmea bastante bien, no sufre mucho en línea porque es muy tanque y aunque te ama, luego tiene la pasiva por lo que más tanque aún. Así que si te tocan pokeadores, te puedes pillar, pues yo que sé, la te pega build en plan como, por ejemplo, la Maya de espinas, ¿no? O Cota de espinas, creo que era en la de América, creo que se llamaba así. Son objetos muy orientados a eso, contra AD y demás. Que te toca un AP, pues te pillas algún otro objeto tirando a la resistencia mágica, etcétera. Digamos que es un campeón que tiene muchísimo CC, ¿vale? La ulti es muy fácil de usar y una ulti, una buena ulti en Malphite, yo siempre he dicho, en una teamfight puede dar la victoria al equipo. Así que sinceramente usar a Malphite. No tengo mucho más que contar a Malphite porque es que es muy fácil de usar. Os daréis cuenta, es, puse bastante bien, pokea mucho, tiene mucho CC y en una teamfight destroza y luego que tanquea mucho. Y con él lo bueno es que puedes hacer, puedes comenzar las teamfights, ¿vale? Perfectamente. Si tus aliados están un poquito ahí atentos y tal, avisas de que te vas a meter y en un momento tiras una buena R, pum, levantas a todos y que tu equipo se aproveche de ello. Así que bueno, vamos, además de que luego, bueno, tiene bastante años. Pero bueno, vamos a ir con el segundo campeón, que evidentemente este siempre está en todos los putos parches, Darius. ¿Qué queréis que os diga? La pasiva. Hasta que no nerfe la pasiva, yo creo que no va a dejar de estar tan fuerte. Sigue estando fuerte la nueva build. Con la nueva build sigue estando bastante fuertecillo. Lleva las mismas runas, no cambia mucho el campeón, pero es más que nada porque tiene muchísimo sustain. En 1 contra 1 es la hostia, en 1 contra 2 es la hostia, en 1 contra 5 es la hostia también. Vale, digamos que todo por el tema de la Q, porque cuanto más campeones des con él la hoja, pues la hoja del hacha, pues más te curas, ¿no? Digamos que tiene mucho sustain, luego tiene mucho CC. Quieras que no tiene la W que te ralentiza, la E que te pide, te atrae. Parece una tontería, pero eso es otro tipo de CC, perfectamente. Luego tiene el tema de la ulti, que en una teamfights, como mates a alguien con la ulti, luego te haces imparable porque metes las marcas en 0, coma y luego vuelves a tirar la ulti y así de continuo, ¿vale? Es un personaje, sinceramente, a mí me parece bastante, bastante broken. Para pushear es la hostia. Sí, evidentemente, como todos los campeones, tiene counters, pero si sabes jugar bien con Darius, con que juegues un poco pussy en X niveles y tal, luego terminas remontando. Así que es lo bueno que tiene el campeón. O sea, no sé jugar con Darius. Sinceramente, de todos los top que voy a decir, es el que casi siempre suelo aconsejar. Evidentemente, es bueno saber contra quién va bien y quién va mal, pero bueno, a ver si trigo. Bueno, tenéis una guía de Darius que sí que la traje, ¿vale? Antes de pedirme guías de campeones, mira si las he traído o no. Luego vamos con el tercer campeón que sería Camille. Está dando bastante fuerte Camille, incluso en el Wild Rift está bastante roto. A ver si hago un top de Wild Rift. Dejadme en los comentarios que os parecería un top de Wild Rift, ¿no? Ahora que lo estoy jugando en el móvil y tal. Camille está bastante roto, pero ya, bueno, quitando el Wild Rift en el LoL normal también. Pero simple hecho, es un personaje que tiene daño en área, ¿vale? Tiene mucho burst y tiene muchísimo CC. Lo que más me gusta de ella, además de las cadenas que te tiras hacia una pared y luego salta así, tiene muchísimo alcance. ¿Crees que nunca te va a llegar ahí y te termina llegando? Tiene muchas interacciones y cancelaciones de animación. Es como lo de las... Usar el tema de las cadenas y a la hora de saltar usar el flash rápidamente, ¿no? Y es como que saltas un poco más, pero hace el efecto de la E. Son pequeños trucos, ¿no? Que vas aprendiendo con Camille con la experiencia. Y luego la ulti, sinceramente, es la hostia. Crea un ring, un uno contra uno y a darse de hostias. Ese personaje no se puede salir de ese puto ring y te pones a darle de hostias a la bestia. Esto está muy bien. Si hay una teamfight, como tiene mucho alcance Camille, aunque sea melee, aunque sea cuerpo a cuerpo, en cero coma, si se lo monta bien, por mucho que estés muy alejado, o sea, pégate en cero coma. Y luego entonces, una vez te tira la ulti, no te puedes salir, ¿no? De lo que viene a ser el ring, ¿no? Del pentagon ese que crea. Y entonces puedes reventar a hostias, a Ford, al personaje al que hayas pillado. Se suele pillar a uno que no suele aguantar mucho, el típico AP como Leblanc o Malza o tal, típico AD como cualquier ADC, o un típico asesino como tal, o ni demás, que como le pilles, le tiras tú y le revientas, ¿no? Son personajes que quitan mucho daño, pero no aguantan mucho. Lo bueno que tiene Camille es que además de quitar bastante, aguanta bastante. Luego tiene mucho robo de vida, por el tema de la W y demás. Y luego tiene muchas cancelaciones de animación por el partido básico, junto con la QI y eso. Sinceramente, me parece un top bastante completo y yo creo que la gente la subestima mucho. Y poca gente juega Camille. Yo creo que está bastante rota como para que lo juegue tan poca gente, pero bueno. Vamos con el cuarto campeón, ¿vale? Que en este caso es Atrox. ¿Y por qué pongo Atrox? Hace mucho que no comentaba Atrox en un top, en un mejor stop. Y es porque con la nueva will que se le pilla, ¿vale? Se cura una puta salvajada. Si ya de por sí se tira la ulti, te dan unas cuantas hostes y se cura una puta salvajada. Sí que es verdad que Atrox es un personaje que tienes que saber usar muy bien. Porque Darius, aunque no sepas usar muy bien, bueno, también es más fácil yo creo. Porque no sepas usar muy bien, le puedes sacar bastante provecho. Yo creo que Atrox, como no se te den bien tirar las Qs, olvídate. Pero con Atrox o das las tres Qs, o al menos dos de las tres y tal, o no haces mucho. Porque son los fuertes que tiene Atrox, ¿vale? Luego sí que es verdad que tiene mucha movilidad, tiene mucho CC, tiene el tema de la ulti, con lo que se cura una putísima salvajada. Mete un huevo, mete muchísimo, se me hace muchísimo daño. Y yo creo que es uno de estos personajes que la gente no suele usarlo, a lo mejor porque no sé si no le gusta o porque le parecerá aburrido, no sé. Pero sinceramente yo creo que Atrox está bastante rota en meta actual, al menos darle una oportunidad. Y vamos a ir con el quinto campeón que es Sen. Vale, sinceramente Sen es yo creo que de los mejores tanques en top, incluso como support, es buen support. Incluso en jungla, yo lo he llegado a probar y no está del todo mal. Digamos que es un personaje muy completo. Sobre todo por el tema de la ulti. La R, tío, es como tener una especie de teleport, pero que encima le escudas a un aliado, ¿no? Y apareces ahí en cero coma, ¿no? Parece una tontería, pero estar en una línea, puseando, imagínate, puse a la línea, tal, no sé qué. Un embote tiene problemas, tiras la ulti, apareces y a lo mejor le ayudas y terminas matando al enemigo. Baqueas y vuelves a línea. Sinceramente me parece esa habilidad, es acojonante, ¿vale? Es increíble. Pero ya no solo eso, sino que luego, por ejemplo, con W bloquea muchísimo daño, con la curra lenteza ahí mete bastante, porque lo que me hace gracia de Sen es que es full tanque, pues luego mete muchísimo. Por eso en el meta actual, el tema de tanques está bastante, bastante tocho. Por eso mismo, la gran mayoría de los personajes que voy a decir son casi todos tanques. Evidentemente porque son top, ¿vale? Y los top suelen ser tanques y tal, pero sinceramente es como si me hiciese 20. A ver, se utiliza en circunstancias muy pequeñas, dependiendo mucho de las circunstancias del enemigo y de tu equipo en general. Si no, pues no te las puedes pillar en top. A no ser que seas el putísimo amoquillo aún así, no me convence mucho. Luego digamos que la E de Sen tiene bastante rango, es muy fácil de usar y pues hace cancelación de animación junto con el Flash que yo. Puedes usar la E-Flash o el F-Flash más bien para pillar a varios a la vez. Es un poco complicado, lo comenté en una guía que hice de Sen, ¿vale? De combos y demás, pero se puede hacer y si aprendes a hacerlo, le sacas el triple de partido. Si a de por sí Sen es un personaje muy fácil, a lo mejor hacer el combo ese es un poco más complicado, pero si lo haces bien, puedes incluso llegar a pillar en una teamfighter a 5 a la vez. Sí que es verdad que la E-A no es que tenga mucho rango, pero con el Flash digamos que lo puedes como alargar, pero tienes que ser un poquito rápido a la hora de hacerlo. Pero bueno, por lo demás sinceramente, pusea muy bien, aguanta muy bien la línea, es muy tanque, tiene la ult y puede ayudar a cualquier aliado en cualquier situación, ¿vale? Aunque esté a tomar por culo, tiras una buena R y apareces ahí, ¿vale? Encima suya. Y encima escudas al enemigo, etc. Y por la build que se le hace, pues está bastante más rota. Tranquilos porque traeré un águia de Sen en breves, que es un personaje que tengo muy pendiente porque me lo habéis pedido bastantes. Así que en breves os traeré un águia de él. Vamos a ir con el sexto campeón que sería Kled. ¿Por qué pongo a Kled? Hace bastantes parches que no lo nombro y es un personaje que no tenía mucho win rate, pero yo siempre he dicho que está muy roto, ¿vale? Pasa como con Víctor en mid. Víctor ahora sí que está bastante roto y la gente dice, oh, es la hostia. Siempre ha sido la hostia. Lo único es que la gente no sabe usarla. O la gente no sé por qué no lo usaba. Quizá por la popularidad de que la gente, yo que sé, yo pocos Víctor he visto, sinceramente. Ahora ya veo más. Pero sí que es verdad que para mí Víctor, si sabes usar bien a Víctor, es uno de los mejores campeones. Pues lo mismo pasa con Kled. Kled es un campeón que yo creo que la gente subestima a más no poder. Porque yo os dije antes que Camille era muy subestimada. Luego Atrox un poquito también. Pero yo creo que Kled es de los que más se subestima y de los más rotos está. Además de que vete un huevo, tiene muchísima vida máxima y encima luego le tienes que matar casi dos veces. Quieres que no es una especie de melee, pero con un poco de rango. Luego tiene bastante CC. Luego encima hace correr mucho a los aliados. Es muy bueno haciendo engage. O sea, se hace comenzando teamfights. Es bastante, bastante bueno como veis en pantalla. Como veis en las partidas que pongo de fondo. Sinceramente tiene muchísimo burst y a la hora de meterse a por varios a la vez es acojonante el campeón. Yo no sé por qué la gente lo juega tan poco. Luego con la build que se le pide y tal termina pusiendo bastante. Rompe muy rápido las infraestructuras. Lo que os dije, tiene muchísima movilidad. Puede incluso llegar a saltar paredes siempre y cuando sean finitas, pero son cosas a tener en cuenta. Es como la E de Shen. No solo es para pillar, sino también, yo que sé, si te vas a escapar también salta paredes. Paredes no muy, muy anchas, pero coño, son añadidos del campeón. O como la E de Darius. Si está pegada en la pared y uno pasa por la pared ahí y tal, le puedes pie con la E y atraerle a tu espacio, a tu terreno. Parecen tonterías, pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Y sinceramente es muy bueno a la hora de joder un objetivo. Si el enemigo de equipo enemigo se está haciendo un objetivo y tú pingueas, vas con la ulti, das en velocidad a todos tus aliados, los que te siguen, te metes a full, empiezas a meter CC, muchísimo daño y a lo mejor incluso terminas jodiendoles el objetivo al enemigo o incluso terminas ganando un anti-fight. Por eso mismo, yo creo que si aprendéis a usar bien a Kled, yo creo que es un campeón que puede carrilar bastante bien las partidas. Vamos con el séptimo campeón que es Gukon. Amigo, Gukon es de los campeones que más me gusta del juego, pero además de que es fácil de usar, es muy divertido. Yo me divierto más jugando con Gukon que con Malfa y con Darius o con Camille. Me parece bastante divertido, no sé. Para empezar, se hace invisible con una habilidad que parece una tontería, pero no es la puta hostia, porque además de que dura bastante la invisibilidad, la copia sigue pegando. Muchas gracias, muchas veces gracias al W, tú si la tiras bien, el enemigo se cree que es el propio Gukon y le meten todo. A lo mejor incluso gastan ultis con la copia de Gukon. Por eso mismo, incluso puedes llegar a trolear o incluso hacer que tú eres la copia. Te quedas quieto y te lo han dicho a la gente, ah, es la copia y tal. Y en realidad es el propio Gukon y a lo mejor dejan de tirarte, a lo mejor no te tiran las LG, te deberían de tirar en X momento. O puedes siempre tirarte a full, luego usar la copia, volverte a meter y tal. Tiene mucho burst, el tema de Q mete muchísimo. Además, aunque es un campeón a melee, con la Q tiene un poco más de rango y parece que no, pero para pokear es bastante fácil. Y luego la E, te acercas al enemigo, tienes velocidad de ataque encima. Pero lo mejor de Gukon, además de la invisibilidad, es la ulti. Eso de tener una doble ulti, cuando le hicieron el rework a Gukon, Gukon pasó de estar un poco en la mierda a ser de los mejores campeones. Por eso mismo, ¿vale? La doble ulti en una teamfight, vosotros sabéis lo que es, además de hacer daño en área y de continuo, levantar a la peña. En plan, en una teamfight, tú levantas a alguien, porra, ¿vale? A la ultima fight, levantas a todos. Caen al suelo, sigues dando hostias y de repente, porra, vuelves a levantarlos otra vez. Es que es un canteo, parece que la gente, yo creo, lo subestima. Tener durante, yo que sé, uno con X segundos a un campeón en el aire y luego volverle a meter ese segundo en el aire o ese uno con cinco segundos, no sé cuánto dura exactamente, en el aire, en una teamfight, tío, hace muchísimo. Porque una, le joden los combos a los enemigos. Dos, ayudas muchísimo a tus aliados. Porque si tú te metes a ACS en gates y les metes la ulti y todos se leman y tal, digamos que, además de joderle, joderle al equipo enemigo, a tu equipo le das mucha, le dan bastante beneficio, ¿no? A la hora de, vale, vamos a meternos ahora. Por eso mismo, yo creo que con Wukong también es, pasa como con Kled, puedes llegar a ganar teamfights. Lo bueno de Wukong, es que me están llamando justo. Lo bueno de Wukong además, es que tiene más daño, ¿vale? Sí que es verdad que Kled aguanta más, pero tiene un poquito menos de daño. Yo creo que Wukong tiene bastante más daño. Y lo bueno es el CD, el CD de las habilidades de Wukong. Pasa una tontería, pero cuando utilizas bien la ulti, bien la E, la Q y tal, y la invisibilidad, cuando sales de la invisibilidad o cuando te puede tirar la ulti, vuelves a tener otra vez la Q o la E, por ejemplo. Y puedes volverla a tirar. Quieras que no es daño añadido, ¿no? O... además luego tiene mucha movilidad gracias a la E. Y lo bueno de la E es que luego la puedes tirar a minions también, para pulsar está bastante bien. Los objetos estos de daño en área le ayudan bastante para pulsar líneas y romper torres. Puedes usar la copia para romper torres también y para meter incluso una Q de más. Son cosas a tener muy en cuenta. Pero bueno, vamos a hablar del octavo campeón, que este pues sinceramente no podía faltar, que es Maokai. Mucha gente... sí que es verdad que Maokai creo que ha bajado un poquito. Antes estaba un poco mejor, creo, hace un parche, si no me equivoco, pero sigue estando bastante, bastante rotillo. Es un personaje que además de... tiene mucho cc, pero el cc que tiene... digamos que tiene mucho... poco cd, vale. Digamos que él stunea y ralentiza mucho, pero de continuo. Te tiene una W o te tira la Q, imagínatelo. O una W y luego la Q. Te sigue dando de hostias. Luego a lo mejor te te da un pimpollito, y si te lo comes, siempre y cuando esté en hierbas, ¿no? Un pimpollo esto se evoluciona, como digo yo. Digamos que te ralentiza. Esa ralentización es más cc. Luego tiene la ulti, que también te stunea. Y es más cc. Te ralentiza también. Digamos que sus 4 habilidades pueden llegar a meterte una ralentización o pararte o stunarte. Imaginaos un personaje que encima luego tiene la Q cada nada, cada pocos segundos, y lo W casi igual. Luego una ulti que es en área, el stun es en área. En una buena teamfight, tirar una buena ulti a Maokai sí que es verdad que es muy lenta, porque muchas veces la terminas viendo, pero es tan tan ancha que es un poco complicado esquivarla muchas veces. O utilizas un aliado tuyo y te pones detrás para que se la coma a él, y luego ya tú, ¿no? O es bastante complicada esquivarla, ¿vale? Ahora sí, quizás es una fiera con la W, por ejemplo. Pero quitando eso, es un personaje que en línea no sufre, y yo digo que está muy roto porque es muy fácil hacer engage, meterte en teamfight con él, y si tú estás en línea y te viene a tu jungla, digamos que es muy fácil ayudar a tu jungla a matar al enemigo. ¿Por qué? Porque le tira su W. Luego en base con la Q es que es cc. Encima le mueves hacia atrás y encima la ralentizas. Luego se intenta japar y se come un pimpollo. Luego vuelves a tirar la W. Le vuelves a stunear. Le vuelves a tirar una Q. Le vuelves a ralentizar. Diga más que eso, todo ese cc, además del daño que hace, que quieras que no, con el inmolar del item y tal, hace más daño aún. Pero es un personaje que tiene tanto cc que ayuda mucho a tu jungla a que le sea más fácil terminar matando al enemigo. Y entonces pues te llenas de assist, o de kill, o de lo que sea, y luego ya pues... Luego tiene muchísimo sustento el tema de pasivo. Paseando habilidades, encima de pokea, luego terminas curándote bastante, y por eso os digo que sufre poco en línea. Luego ya podéis jugar con él un poco más agresivo, más defensivo, como veáis, pero es un personaje que no suele sufrir en línea, y yo pocos más que veo que terminen 0-10 o 0, porque no suele morir mucho. A no ser que vayas al suicidio y seas un gilipollas. Pero por lo demás, yo creo que no hay mucho más que decir al campeón, no se lo aconsejo 100%, además de que es muy fácil. Y ahora vamos con el noveno campeón, que es el campeón más fácil del juego, que es Garen. Es que es el puto campeón más fácil del juego, ¿vale? No hay que hacer mucho. La Q en silencio, la W, aguantas un huevo más. El personaje como tal, como base, y sus estadísticas base, son bastante fuertes en cuanto a, tiene mucha vida máxima, mucha armadura, mucha resistencia mágica, va a que aguanta un cojón. Y encima luego tiene bastante daño para lo tanque que es, tiene bastante daño. Tiene un silencio que el silencio digamos que jode muchísimas cuadras y cualquier campeón, porque todos los campeones sean AD, AP, todos tienen habilidades que utilizar. Y el silencio digamos que utilizas durante X segundos, ¿no? Pues el tirar habilidades. Por lo que puedes sacarle mucho provecho a la Q. Luego la E es daño en área, te pones en modo peonza, y empiezas a la minion, terminas pulsando la línea muy fácil. Puedes hacer varias cosas a la vez, pusear y hacer daño al campeón enemigo a la par. Luego, pues los nuevos ítems, sobre todo la trinidad, por ejemplo, que la probé hace poco con Garen, está bastante rota. Pero bueno, quitando, hablando más del campeón, más que de los ítems, es un personaje que en línea luego no sufre mucho, tiene mucha resistencia, mucha regeneración de vida. Y luego tiene el tema de la ulti para deletear a alguien que esté debajo de vida, pa, le tiras la ulti, le cae un espadón de la hostia y a tomar por culo. Sí que es verdad que la puta del campeón sí que tiene movilidad con la Q y tal, pero no tiene ningún tipo de dash. Y luego tampoco es que tenga CC, vale, tiene la Q que silencia, pero no ralentiza ni tampoco stunea. Pero bueno, digamos que eso son cosas a tener en cuenta, pero ya solo con el daño que hace y lo rápido que corre y los silencios que mete de continuo y tal, digamos que es un campeón, yo creo que bastante poder son de una teamfight. Además de que el daño que suele hacer suele ser en área. Y lo dicho, vale, tú estás en una teamfight, vas a poner más débil y además que a Garen le toca mucho los cojones. Sí que es verdad que el counter de Garen es el propio CC. Si te mete mucho CC, Garen está un poco en la mierda, pasa como con Asus. Es un campeón que como te pille, te mete una hostia y flipas. Y te sigue dando otra hostia y flipas. Pero si tú le mantienes stuneado y con CC le dejas ahí ralentizado y le jode mucho. Garen le pasa lo mismo, por eso mismo tiene la Q, que le da mucha velocidad de movimiento y te vuelve a tocarte los huevos. Pero bueno, esto ya depende de él. Y como último campeón, evidentemente el décimo campeón, Fiora. ¿Qué queréis que os diga? Fiora la voy a seguir metiendo en cada parche. Sí que es verdad, eso sí que es verdad. Darius está aquí. Fiora yo creo que también está más o menos por ahí, pero no tan tan alta como estaba antes. Darius llegó comentándole en 20 parches seguidos. A Fiora también. Por fin Fiora parece ser que está un poquito más nerfeada por el tema de los ítems. Parece ser que no le va del todo bien. Ahora muchos me diréis, pues Fiora ahora mismo con XR runas y X ítems está mucho más fuerte que antes. Ya, pero es que la única que está fuerte más que antes no es solo Fiora, sino todos los demás campeones. Solo que hay algunos que se le nota más. Como es el caso, por ejemplo, de Darius. O incluso de Olaf, que no lo he puesto pero está muy roto. Pero bueno, al final he terminado por poner a Fiora. Muchísimo daño. Tiene anti CC con el tema W. Te puede llegar incluso a stunear, por lo que también tiene CC siempre y cuando lo uses bien. Luego tiene el tema de la ulti con la que te regeneras un huevo. Lo de los puntos vitales es algo muy a tener en cuenta. Pusan muy rápido a línea, rompen muy rápido las torres. Y contra los gankeos es un personaje bastante bueno también. Tiene mucha movilidad. Y sinceramente yo a Fiora la veo bastante completa. Siempre y cuando sepas usarla. Ahora mucha gente me dirá, wow, Fiora es súper fácil. Evidentemente, a ver, no es que sea muy complicada. Pero tienes que saber, cuando tiras la W, tienes que usar muy bien la Q para golpear a los puntos vitales. Y tienes que usar muy bien el tema de la ulti. Porque mucha gente que ha visto que tira ultis y luego no rompe los cuatro puntos vitales o no mata el objetivo. Y es una de, no habría sido mejor en vez de tirarse la S, tirarse la S de otro campeón. Lo matas con la ulti y entonces aprovechas eso. Eso ya, bueno, con la experiencia se va aprendiendo. Pero es lo que os he dicho, vale. A mí Fiora, sinceramente, no me parece un campeón muy complicado. Pero si te puedes jugar con Fiora, pues a lo mejor te cuesta un poco porque es un personaje con mucha movilidad. Tienes que estar moviéndote. Es como si te digo Yasuo. Mucha gente dice, wow, Yasuo es súper fácil. Es un campeón que necesita mucha movilidad con él. Tienes que saber cuándo tira la E, moverte entre los minions, meter buenas barreras, tal. Pues parecido le pasa Fiora. Pero bueno, espero que este año os haya rentado de algo, vale. Esta es mi opinión personal. Evidentemente hay algún otro campeón que está rotillo. Pero bueno, dependiendo de los win rates de cada personaje en el meta actual, o sea, sí, hoy en día. Y dependiendo de mi opinión personal, yo creo que estos 10 campeones están bastante rotos. Seguramente muchos me dejéis en los comentarios, pues te olvido poner a este que también está muy roto, etcétera. Evidentemente son 10 campeones, no voy a poner 12 o 13, porque podría poner otros 3 perfectamente. Pero bueno, siempre son 10, ¿vale? Y yo he elegido estos 10, para gustos colores. Así que nada, chicos, ya sabéis que en la descripción tenéis toda mi información, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp, que os invitaría a que os unierais, mi página de Facebook y demás. Y poco más que contar, chicos, si queréis guías de estos campeones, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y pues nada, a ver si conseguimos que este vídeo llegue a tener, no sé, 500 likes, 100 comentarios más o menos, estaría bien. Nada más, un placer. Y hasta el siguiente.